Hola, somos la clase media, somos los que nunca tomamos decisiones porque siempre estamos ocupados de sol a sombra trabajando con nuestras familias. Necesitamos empoderar a nuestras regiones y eso lo hacemos con un IVA diferenciado para zonas estratégicas. Derecho garantizado a la seguridad individual y colectiva, más atribuciones reales a nuestras fuerzas del orden. Elige candidatos que tengan agenda con tus necesidades. Derecho a una educación pública y de calidad, donde prime el derecho preferente de sus padres a elegir qué y dónde educar a sus hijos. No queremos solo los impactos negativos de la minería, queremos dar valor agregado a nuestros productos, tener nuestras fundiciones modernas con cero impacto al medio ambiente. Nosotros no tenemos que aprender y conocer cómo viven los chilenos, porque nosotros ya vivimos eso igual que tú. No queremos que los extremos políticos sigan dividiendo nuestro país. Por eso formamos el Partido de la Clase Media. En esta nueva constitución tengamos garantizada seguridad, salud, educación y vivienda. Decentralización y de concentración efectiva regional. Las regiones no son el patio trasero de Santiago. El Estado debe dejar de ser garantista con los delincuentes. Por la razón y la gente. Este 7 de mayo, vota lista del Partido de la Gente.